Las sensaciones en el corto plazo no pueden ser mejores teniendo en cuenta que ayer el IBEX 35 superaba la directriz bajista más inmediata y además lo hacía con un pequeño hueco alcista en la apertura, lo que siempre da más fiabilidad al movimiento. Ahora solo falta que el precio termine de confirmar, con holgura en precios de cierre, por encima de los máximos anuales que presenta los de 1.705,10 puntos. Hacerlo dejaría el camino despejado hacia niveles de precios cercanos a los 11.1165 puntos. De hecho, técnicamente hablando, no observo resistencias intermedias de ningún tipo hasta los niveles de febrero de 2011.